Deltadianos, estamos perdidos, es horrible. Buenos días, Deltadianos. Se supone que hoy iba a ir a hacer ejercicio y yo todo motivado y así. Y después dije, no, mejor me voy a quedar en mi cama. Porque pocos días me puedo quedar en mi cama así hasta como un poquito más tarde. Hoy fue como hasta las 12, porque como hace mi cuarto y todo ese asunto, entonces o me levanto o yo tengo que hacer mi cama y todo. Entonces mejor me levanto. Entonces hoy dije, no, hoy voy a disfrutar mi cama y todo. Entonces me quedé en mi cama subiendo videos, poniendo a exportar otros. Y ahorita vamos de salida, vamos a comer pollos rostizados y soy fan de eso. O sea, con panecito, con unas papitas, a romper la dieta con todo. Cuidado Maki, ahorita vimos un fantasma ahí abajo, eh. Cuidado. Cuidado de la niña hace aquí. ¿Qué? Ay, guántalo. Ese bonito. Ese es el otro. Ese es el otro. Bueno, se ve que tenga el nido, eh. y para qué la quieren ya ya hay un baño verdaderas estamos perdidos no es cierto es una moriga del oficial de mi papá con el nuevo tío nacho con leche de burra tu pelo crecerá mas fuerte y suave y no sé qué más, desde la raíz no sé qué sé, ayuda a regenerar la piel seca ah, es para la piel, ah, crema corporal pensé que era como para el pelo porque este soñó que sí es para el pelo, con la jalea real qué ridículo es miren nada más esta gordura de pan, yo me llevé dos por saber que dos me lo compré es que vean, está delicia me compré esto y una conchita ¿una conchita? ¿en serio? ¿la conchita? ¿alguien tiene algo? ¿quién tiene algo? ¿qué pasa? venimos saliendo del cine ¿cómo se llama? ¿wee Flash? me encantó, o sea, está muy buena yo digo que me gustó más que Birdman pero aquí a nadie le gustó más que Birdman ¿a ti te gustó más que Birdman? no ¿te gustó más Birdman? no, a mí me gustó más probablemente porque tiene que ver con batería y me dieron ganas tocar la batería pero está muy buena o sea no sé, como que siempre tiene tenso no hay un momento en que ya se acabe esto sino todo el tiempo está súper padre hay cosas inesperadas y de repente tú dices ya está todo como tranquilo no sé qué y tómala nada pero bueno es hora de romper la dieta con una linda concha por segunda o como por décima vez en el día mis queridos deltayanos me voy a poner a acabar de editar unas cosas o en unos videos y así para que todo está al corriente pero esto es todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho se ven en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Vine, Snapchat Facebook todo está ahí abajo nos vemos mañana descansen bye chau